Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlo An, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro, excelente, y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Brutal Heretic, y bueno, aquí estamos con un episodio fantástico, un episodio secreto, vamos a comenzar un mapa, un mapa secreto, en el episodio pasado encontramos una salida secreta, y aquí estamos en el episodio secreto que se llama The Glacier, estábamos en The Ice, ahora estamos en The Glacier, y bueno, les recuerdo para esas personas que no sepan, si quieren saber qué es esto, estamos jugando Brutal Heretic, estamos jugando un juego herético, un juego de culto, un juego fantástico de la era de Doom, pero lo estamos jugando de forma brutalizada, Brutal Heretic, con también algunos añadidos, estamos jugando con un pack de texturas de alta definición, y la música fantástica, música original de Heretic, pero en versión remasterizada, bueno, que más quieren, en la descripción están todos los archivos, si quieren saber cómo configurar esto, también les recomiendo que vean mi video de cómo configurar Project Brutality, aunque es un video para configurar Project Brutality, que es otro mod de Doom, se configura muy parecido, casi igual, y bueno, vamos allá, solamente en vez de los archivos de Project Brutality, se utilizarían estos archivos que están abajo, los archivos de Brutal Heretic, ok, y bueno, vamos a comenzar de una vez este mapa, fantástico, bueno, vamos a ir por allá, hay unos huevos allí, en frente, unos huevos verdes, aquí necesitamos la tarjeta azul para avanzar por la puerta, bueno, vamos a tocar esos huevos allí, holy shit, un montón de enemigos, y bueno, aquí somos un mago oscuro, que nos enfrentamos enemigos fantásticos, holy shit, holy shit, que cantidad de sangre, que brutalidad, y bueno, que excelente manera de disfrutar Heretic, que Heretic brutalizado, brutal Heretic, con este fantástico mod, esta es la mejor forma de jugarlo, amigos, holy shit, man, whoo, quien me está disparando, que bueno, no disparando, me están atacando por las espaldas, que te pasa enemigo, atacándome por las espaldas, esto no lo puedo agarrar todavía, a ver que hay por acá, bueno, no hay más nada, vamos a ir investigando en busca de secretos también, y miran las texturas, se ven fantásticas las texturas, y los elementos como el fuego, bueno, gracias al motor, estos source ports más modernos, como GZ, Doom y Sandronum, ok, bueno, vamos a agarrar municiones para el arco etéreo, y municiones para esta otra arma que se llama, ¿cómo se llama? el Phoenix Staff, no, el Phoenix, el Staff del demonio, The Hell Staff, o del infierno, que no lo hemos utilizado, casi ya lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el Staff del infierno, a ver, es este, no, este no, es 5, el Staff del infierno, bueno, uh, fuera de allí, holy shit, vamos a seguir avanzando, creo que estos enemigos, estas banderas, estas decoraciones, me parecen, me recuerdan mucho a Wolfenstein, vamos a seguir con el Staff del infierno, miren, aquí está el arco etéreo, vamos a agarrar munición para el arco etéreo, oh, es otro enemigo, holy shit, fuera de allí enemigo, bueno, estas armas las hemos agarrado a lo largo de todo el gameplay de la serie, en otros episodios, fuera de allí demonio, ok, muy bien, muy bien, vamos a ver qué más hay por acá, Flaynor, tenemos bastante de esos Flaynor y no hemos utilizado, aquí necesitamos seguramente la llave verde, la llave verde por este lado también, la llave amarilla seguramente, vamos a agarrar nuestro bastón de mago oscuro, esto por acá no, estos pitrales acá, no vuelven a aparecer estos huevos, pero no me voy a lanzar todavía por allí, voy a seguir investigando a ver si podemos limpiar la zona un poquito, porque se escuchan enemigos por allá, pero no sé, esto explota, a ver, creo que hay que lanzarse, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá las llaves no las tenemos, bueno, voy a agarrar todo esto, no, esto ya tenemos suficiente, ahí son lesser runes, las shadow spheres, agarramos todo esto, ok, bueno, vamos, será que tenemos que lanzarnos demonio rojo, vamos a lanzarnos por este lado, vamos a lanzarnos por este lado, volvieron a aparecer, en serio, ah, están allá abajo, si pudiéramos lanzar algo, a ver, no tenemos algo como una granada o algo, el equivalente a la granada, pero no, no tenemos nada, uy, en el episodio pasado se me olvidó utilizar las alas, creo que esto lo podemos lanzar, no estoy seguro, pero bueno, no quiero lanzar esto, me voy por este lado, me voy a lanzar por este lado, a ver, por allí, ok, ok, bueno, vamos a ir con el arco por acá, porque los enemigos, vamos a limpiar la zona por esta parte, primero, ok, se me están acabando las balas de, no, mejor voy a seguir con, algo que tenga suficiente, creo que tenemos de este bastante, como para seguir con este, ok, perfecto, eh, por allí, tú también, nice, otro allí, bien, por acá, bueno, no hay más nada, de esa tenemos, de ese ítem, tenemos bastante, así que no hay problema, diablillo rojo, estamos en nivel 7, muy bien, hemos subido de nivel, este mod también tiene elementos RPG, por si no lo sabían, bueno, vamos a subir por las escaleras, a ver, holy shit, diablillo por las espaldas, qué raro estos diablillos, estos diablillos atacando por las espaldas, vamos a subir por acá, y esto es de hielo, y nos resbalamos, por lo tanto, es un poco incómodo subir, a ver, vamos a subir con mucho cuidado, esta especie de montaña, bueno, fantásticos mapas creados por la gente de Raven Software, que fueron los encargados de hacer, este juego, con el motor gráfico de It Software, el mismo motor gráfico de Doom, por supuesto, y bueno, la llave, la yellow key, la llave amarilla, tenemos un teletransportador, vamos allá de una vez, y nos regresamos, perfecto, vamos a ver, entonces nos vamos por, por esta parte, bueno, vamos a avanzar de una vez, sin muchas complicaciones, enemigo grande, enemigo, bueno, un poquillo peligrosillo, pero, todo bajo control, a ver, holy shit, a ver, a ver, a ver, o el Dragon Fist, no hay problema, joder, ¿y cuántos enemigos de estos hay? fuera de aquí, enemigos, agarramos el Chaos Device, uy, tenemos un Sorcerer por allí, ¿eh? ¿dónde está Sorcerers? ya va, pero no voy a avanzar, voy a avanzar estratégicamente, porque quiero ver, voy a avanzar con, con mucha cautela, y voy a avanzar, bien pensado, por este lado, ah, esta era la misma parte donde veníamos, ok, por este lado no hay nada, vamos a ver que hay aquí, en esta parte, en esta especie de habitación, holy shit, enemigo de esto, uff, estamos muy pegados, vamos a utilizar el arco etéreo, tenemos bastante municiones, Dragon's Cloud, y esto parece ser, un teletransportador que está cerrado, puede ser un secretillo allí, vamos a avanzar por este lado, ahora por este lado, a ver que hay, secretos, no, ok, está cerrado, no hay nada acá, ¿qué más? por este otro lado, puede ser, holy shit, enemigo de estos, perfecto, este es como el equivalente, al escopete en Doom, este arco, por lo tanto, en ambientes cerrados, creo que vale la pena, y la llave verde, muy bien, de Green Key, ok, aparecieron Sorcerers, vamos a eliminar los, Sorcerers allá, escondidos acá, ok, nada que no podamos resolver, fácilmente, vamos a utilizar este, a ver, con, eh, el arma secundaria, esto tenemos, oh, holy shit, bien, bien, con el arma secundaria, excelente, lo eliminamos rápido, este staff, lo podemos utilizar con el arma secundaria, lanzándoles así, como una especie de, muy bien, muy bien, a ver que hay por acá, holy shit, dónde está, dónde estás, enemigo, muy bien, muy bien, excelente, y bueno, vamos a avanzar por este lado, holy shit, diablillo rojo, no hay más nada por acá, el otro lado, diablillo rojo, fuera de allí, diablillo, fuera de allí, ok, otro enemigo de eso, eliminado, creo que ese sorcerer lo podemos lanzar también, es como una especie de lanzagranadas, eh, con este, eh, ataque secundario, agregado por el bot, tenemos full de esto, vamos a utilizarlo, creo que podemos utilizar el disparo secundario, de, del arco etéreo también, ahí está, está, eh, el mapa, eh, el scroll roll, pero creo que tenemos que ir por un teletransportador, para poder agarrar el mapa, a ver, bueno, vamos a salirnos de acá, creo que no hay más nada por acá, vamos entonces por, el lado, por la puerta verde, mmm, ¿dónde estará, ese teletransportador, ahora? bueno, vamos por acá entonces, ahora, fuera de allí, otro diablillo rojo, bien, bien, con el arma correcta, no vamos a tener problemas, ni con los diablillos, ni con nadie, los diablillos también son, fáciles de eliminar, con el staff, las armas explosivas, no son buenas contra los diablillos, porque te aparecen muy rápido, y por todos lados, así que, no vale la pena, pero, estas armas, sí, sí, muy bien, eh, vamos a seguir por acá, nos damos, oh, oh, muy bien, eh, antes de que lanzara, bueno, una escalera por acá, uy, zombies, eh, estos enemigos, holy shit, tenía tiempo que no veía esos enemigos, eh, desde el primer capítulo, desde la primera, estos enemigos lanzan una especie de, se me acabaron, se me acabó lo del staff, lanzan unas especies de, de proyectiles, uy, otro enemigo de esto, eh, vamos a utilizar con el phoenix, uy, 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 donde está el phoenix este, phoenix staff, uy, 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 holy shit, ok, ok, un enemigo grande allí, uy, uy, ese enemigo es fuerte, vamos a darle con el phoenix staff, afuera de allí, enemigo, uh, bien, esto lo, si, nos acabamos este, tenemos de este, vamos a utilizar, vamos a utilizar este que tenemos, no, vamos a utilizar el arco, para no gastar el otro, que hay por acá, ah, de esto vamos a utilizar, los guanteletes que tenemos tiempo que no utilizamos, es el equivalente a la motosierra, el lumen, vamos a ver por acá, contra los zombies, eh, oh, el poder de la fuerza, uy, fantasmas, muy bien, muy bien, vamos a ir por acá, bueno, mystic room, mystic on, ok, un secreto allí, eh, como lo agarramos, como se abrió ese secreto, a ver, a ver, ok, un secreto es revelado, esto ya lo teníamos, no hay problema, que más, bueno, por acá ya vinimos, vamos a salir de esto, entonces, creo que, por este lado, no hemos ido por este lado, ok, un, más escudo, más armadura, perfecto, vamos excelente, vamos excelente, en el gameplay, ok, fuimos por la parte de abajo, ahora vamos a ir por este, por este ascensor, a esta parte de abajo, a ver, que es esto, por acá, creo que, que enemigo hay por allí, vamos a explotar todo eso, la llave azul, amigos, la llave azul, el problema, pero, no sé que enemigos nos dispara, ah, están del otro lado, están del otro lado, están del otro lado, vamos a dar el disparo secundario, con los sorcerers, bien, bien, pero como entramos allá, joder, que cantidad de sorcerers hay allí, ok, eliminados todos los sorcerers, pero me gustaría abrir estas rejas, me imagino que es, vamos a agarrar esto, uy, rápido, me imagino que debe haber, algún interruptor o algo, para abrir esas rejas, tiene que haber, flame orb, vamos a subir, a ver, por este lado no habrá nada, no lo sé, me parece muy extraño todo, a ver, estábamos por acá, y de aquel lado se ve algo, hay un teletransportador azul, a ver, por este lado, creo que tenemos que salir a este, por este lado, puede ser, por acá no es, ¿será que, accedemos a este lado? no, por acá no hay nada, tenemos que regresarnos, ¿por dónde será? bueno, vamos a tener que hacer uso del mapa, porque, me estoy perdiendo en este mapa, la verdad, eh, tiene que ser abajo, entonces, eh, vamos a ver, tiene que haber, por acá hay un teletransportador, no estoy seguro, eh, será acá, o será por el lado de afuera, el teletransportador que nos regresa, y un montón de secretos, ¿dónde están? Holy shit, men, se abrieron secretos por acá, será, al principio, vamos a ver, ah, miren, miren ese montón de sorcerers, voy a eliminarlos así, con disparos secundarios, Holy shit, me dio, con el disparo secundario, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, y, este, aquí hay un interruptor, seguramente este interruptor, pero yo no sé si es la salida, vamos a ver, vamos a activarlo, o seguramente hay otro episodio secreto, puede ser, me están acabando las munición de esto, eh, ok, creo que es la salida, creo que si entro allí, no voy a poder salir después, ah, mire, se abrió esta zona, eh, se abrió otra zona, muy bien, otros teletransportadores, había que entrar y salir rápido, eh, uy, vamos a darle con el staff, el health staff, o el staff del infierno, ok, dos teletransportadores, perfecto, entonces vamos a, a ver cada uno de ellos, vamos a ver al derecho, ok, miren, que tenemos acá, genial, eh, y tenemos el mapa, muy bien, fantástico, eh, el otro teletransportador, es el izquierdo, y a donde vamos a parar, holy shit, diablillos, die monsters, tenemos, estas municiones, como una especie de huevos, que es, de este staff, el staff de Phoenix, eh, a ver, vamos a utilizar este, eh, si pudiéramos saltar de aquel lado, hay un teletransportador allá, a ver, vamos a ver si podemos pasar, a través, oh, no, un secreto es revelado, muy bien, y vamos a activar esto, vamos a ver que es esto, ah, se abrió esto, muy bien, esto de este lado, oh, y bueno, tenemos que volver a bajar esto, vamos a ver, esto parece Doom, estos ascensores así, y bueno, otro secretillo, eh, estamos descubriendo los secretos, unos tras otros, estaban todos escondidos acá, nos metemos acá, y donde vamos a aparecer, aquí, bueno, tres de nueve, donde estarán todos los demás secretos, la verdad es que no sé, holy shit, esta es la salida, pero me gustaría, antes de irme, conseguir todos los secretos de verdad, no me quiero ir así, miren, miren, por acá hay un secreto, oh, miren, aquí está un secreto, Sorcerers, donde estás del infierno, miren cómo queda la pared, genial, back of holding, a ver, qué más, bueno, con el mapa podemos ir viendo, algunos secretillos que se han abierto, ya veo, ya veo, ya veo, bueno, vamos a seguir avanzando, porque ya creo que estoy viendo, los secretos que nos faltan, los secretos que nos faltan, que están abajo, sí, ya los vi donde están, vamos a bajar entonces, holy shit, un montón de enemigos, donde aparecieron, fuera de allí, estamos en nivel 8, muy bien, muy bien, nivel 8, y bueno, vamos a ver, por aquí había un secreto, creo que es allá arriba, creo que es allá arriba, joder, vamos a ver cómo llegamos allá arriba, seguramente, ah, por acá es otro secreto, miren, 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 encontramos este secreto, holy shit, man, miren, un interruptor allí, ya lo vamos a abrir, joder, ¿qué es esto por acá? miren, una entrada aquí extraña, seguramente se va a abrir, bueno, vamos a presionar el interruptor, a ver qué se abrió, uy, un ascensor hasta la parte de abajo, vamos a ir con el staff del infierno, a los confines, del infierno, por aquí, demonios, bien, 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 voy a avanzar con esta, porque estos enemigos, muy bien, a ver, a ver qué por acá, un teletransportador, vamos a ver dónde nos redirigen, holy shit, las alas, las alas, que esta vez sí vamos a utilizar estas alas, eh, ok, estamos buscando, encontrando secretos tras secretos, eh, excelente, ahora ya con las alas podemos entrar a los otros secretos donde están en las ventanales, estoy seguro, pero, creo que nos faltan cosillas, a ver, nos faltan cosillas todavía, creo que, eh, en los ventanales puede ser, ah, efectivamente, en los ventanales, ¿dónde están los sorcerers? hay que eliminarlos así primero, creo que se metió allá adentro, allá está, ok, fuera uno, fuera otro sorcerers, ok, otro secreto es revelado, fantástico, oh, salió, fuera de allí, sword, un poder, uy, bien, bien, todo esto, vamos a agarrar Dragon's Cloud, que estamos full de esto, bien, esto era lo que nos faltaba también, ¿qué más? eso allá al fondo, no sé qué es, pero, al fondo hay algo, por acá, al fondo hay algo, eh, esa parte no hemos accedido, allí al fondo, eh, de verdad que no, ah, no, sí hemos accedido, sí, ok, bueno, vamos para los ventanales, entonces, la parte de arriba, ya que podemos volar, allá arriba, vamos a ver, vamos a activar, el, el ítem de volar, las alas, ¿dónde están mis alas? aquí están mis alas, vamos a activarlo, y volamos, oh, holy shit, ok, vamos a, tenemos que eliminar este enemigo así, con el, el, el staff del Phoenix, eh, holy shit, pero tenemos que eliminarlo rápido, porque si, holy shit, oh, 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 vamos a entrar rápido, eh, un secreto es revelado, ¿dónde está? ¿dónde está el otro enemigo? creo que está del otro lado, pero vamos a entrar rápidamente, porque no quiero, holy shit, ¿dónde está el otro? ¿no es aquí donde estaba? se me va a acabar esto, eh, tiene que ser acá, ¿dónde es? ¿dónde es? ¿será que tenemos que eliminar al otro enemigo? rápido, antes que se nos acaben las alas, ¿dónde están? oh, se me acabaron las alas, ¿qué se hizo este enemigo? ¿dónde se metió? miren, miren lo que agarramos, holy shit, esta nueva arma, eh, no me había dado cuenta que la tenía, eh, ¿pero qué se hizo? ¿será que ya eliminamos todos los enemigos? pero falta un secreto, eh, holy shit, pero no estoy seguro, aquí tiene que abrirse otro secreto, eh, no sé qué pasó, y se me acabaron las alas, creo que era el último secreto que nos faltaba, joder, vamos a subir a ver qué podemos hacer desde esta parte de arriba, a ver, holy shit, me estoy cayendo, a ver, a ver qué podemos hacer desde la parte de arriba, con mucho cuidado porque esto es de hielo, y vamos a excelente, pero es que había como otro enemigo, yo no sé si lo eliminamos y no nos dimos mucha cuenta, ah, es arriba, ¿será que es arriba? es que la, el secreto debería estar de aquel lado, eh, pero nada que se abre, nada que se abrió, ¿y esto acá qué será? ¿habrá un interruptor por allí que se abra esa parte? ese es el secreto que nos falta, eh, joder, bueno, vamos a ir a ver el otro secreto, si no, bueno, vamos a ir a ver el otro secreto, pero me voy a lanzar primero por a ver si llego a este lado de esta forma, eh, llegué, pero, a ver, por acá no hay nada, no hay más nada acá, bueno, me voy a buscar el otro secreto, eh, creo que tengo visualizado otro secreto, quizás, es un interruptor para abrir esta parte, vamos a ver si eso es cierto, vamos a irnos por teletransportador, ok, salimos acá, eh, vamos por el otro secreto que es, eh, por la puerta verde, por la puerta verde, por la puerta verde, sí, por la puerta verde, espero que podamos volar, por acá puede ser, es algo por acá, no estoy seguro, pero, no, por acá no, es algo allá abajo, a ver, holy shit, ah, aquí está el secreto, eh, un teletransportador, miren donde llegamos, ¿dónde nos teletransportamos? uy, ah, el staff, eh, un secreto revelado, el Phoenix staff, ah, estamos aquí adentro, eh, salimos por acá, ya veo, eh, voy a regresar donde mismo, porque, quiero ver el otro secretillo que nos hace falta, era este, salimos por el otro lado, ah, salimos por este lado, holy shit, ok, ya está listo, creo que nos falta el último secreto, a ver, a ver, creo que el otro secreto está por las escaleras, el otro secreto que nos falta, creo que está por acá, eh, a ver, por acá, uy, aquí está el otro secreto, eh, muy bien, un anillo de la invencibilidad, y bueno, ya estamos listos, vámonos, vámonos de acá, excelente, muy bien, muy bien, creo que podemos salir por acá, no, tenemos que regresarnos por acá donde mismo, eh, salimos acá, y vámonos de acá, vámonos, vámonos, vamos a terminar este episodio por todo lo alto, este nivel, muy bien, la salida está acá, y bueno, esta es la salida, amigos, con todo listo, y here we go, the glacier finish, 98, 98, 82, ítem, bueno, agarramos todos los ítems, pero todos los secretos, sí, amigos, y lo hemos hecho en media hora, muy bien, lo dejamos por aquí, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay, pulgar arriba si les gustó, agradecería mucho tu apoyo y tu amistad, espero que lo haya pasado súper excelente como yo, y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo episodio de Brutal Heretic, hasta luego, hasta luego.